Con pantallas interactivas y ficheros con fotografías, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, participó de la inauguración de la muestra 100 años de cuentas públicas realizada en el patio central de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La muestra, gratuita y disponible hasta el 9 de septiembre, recorre la historia del Poder Judicial y revisa especialmente el siglo transcurrido desde que el presidente Gabriel Gaete inaugurara esta tradición en 1919 y la entrelaza con los principales hitos de la historia nacional. La exposición va a recorrer varias cortes, varios lugares del país y tiene la intención de poner de manifiesto que dentro de las características y las obligaciones del Poder Judicial está la de rendir cuentas públicas. Es un acto de cercanía y de respeto con la sociedad que tiene derecho a saber qué es lo que hacen sus órganos. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con el fiscal nacional subrogante Javier Armendariz para tratar temas referentes a la implementación de la nueva ley de entrevistas videograbadas que entrarán en vigencia el próximo 3 de octubre. La normativa se implementará en una primera etapa en seis regiones del país y busca a través del sistema de videograbado que niños, niñas y adolescentes declaren la menor cantidad de veces evitando la revictimización. Lo que hicimos ahora es ponernos de acuerdo respecto a lo que pide la ley en su artículo 20 que es que las instituciones se coordinen en torno a las instalaciones de dónde hacer estas entrevistas videograbadas y protocolos de acción común. Miembros del Colegio de Periodistas se reunieron con el presidente de la Corte Suprema para abordar la situación del periodista Mauricio Baibel a quien se le habría intervenido su teléfono por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército mientras el profesional de las comunicaciones investigaba hechos de corrupción al interior de la institución. En el encuentro, el presidente Brito solicitó un informe al gremio con mayor contexto de la situación que afectó al comunicador. No podemos permitir como colegio de periodistas que continúen estas prácticas intrusivas y legales que no se ajustan a derechos y por lo mismo para nosotros era muy relevante que el presidente de la Corte Suprema escuchara nuestra opinión, escuchara nuestra demanda. Hemos recibido la preocupación del presidente de la Corte Suprema que nos ha pedido que le entreguemos un informe detallando estas y otras situaciones que ameritan ser investigadas, que han afectado a los medios de comunicación en los últimos años. El presidente de la Corte Suprema, Harold Brito, recibió a miembros del Bloque Constitucional de Venezuela. En la reunión se abordó la forma en que el Poder Judicial de Chile realiza su labor, además de visibilizar el trabajo que este grupo realiza en Venezuela. Nosotros tenemos una organización que se llama el Bloque Constitucional que está precisamente trabajando por hacer un planteamiento de cómo restablecer la justicia en Venezuela. Y quisimos conversar con el presidente para llevarnos algunas impresiones, algunas experiencias chilenas que nos puedan permitir los cambios necesarios en nuestro país. El Bloque Constitucional venezolano es una iniciativa de magistrados, fiscales y académicos quienes buscan rescatar, entre otras cosas, la vigencia de la Constitución venezolana, además de restablecer la institucionalidad democrática.